¿Qué requisitos debo cumplir para cambiarme de EPS? Son dos. Continuidad mínima de un año en la misma EPS y no presentar deudas pendientes con la entidad. Sus derechos en salud son lo más importante para nosotros, por eso además de aclarar sus dudas sobre ellos, los hacemos respetar cuando es necesario.